El titular de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Gerardo Rolompose, minimizó las críticas realizadas por algunos legisladores liberales, como el diputado Víctor Ríos, que aseguran que en la institución no se realiza un buen trabajo y que faltaría un cambio de timón. Expresó que ellos hacen todo lo que pueden, con el poco presupuesto que manejan. Es imposible que en dos años cualquier gobierno que sea revertir inmediatamente esa situación. Ha habido avances, hay gestos, tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo, que apuntan a una corresponsabilidad mucho mayor, y se está trabajando seriamente. Este país jamás tuvo política habitacional ni planes de vivienda, hubo acciones individuales. Estamos trabajando un plan nacional de la vivienda y políticas habitacionales con todos los sectores afectados en un proceso participativo. Eso no es fácil, lleva su tiempo. Rolompose informó que esperan contar con unos 300 mil millones de guaraníes el próximo año, con lo que podrían construir unas 7.500 viviendas. Reconoció, sin embargo, que esto no será suficiente para paliar el déficit de 12.000 viviendas que existe en el país.